Sí, sí, la verdad bien, bien, tranquilo, con muchas ganas ahora de volver a hacer lo que lo que viene haciendo desde el año pasado aquí y bueno para eso hay que hay que prepararse como nos estamos preparando. No, siempre, siempre es lindo, un privilegio y bueno, es algo hermoso estar ahí en la selección, como siempre entrenando bien, a gran intensidad como se entrena en este tipo de selecciones, que siempre se entrena a un alto nivel y bueno, contento de poder volver a estar aquí con mis compañeros y como decía antes, de volver a tener esa racha que se tuvo el año pasado para ayudar a Aurora a estar en los primeros puestos y bueno, volver a la selección. No, bien, bien, yo siempre he dicho que es lindo que lleguen nuevos jugadores, que jugadores que van a aportar, eso potencia al equipo, lo potencia a uno y bueno, va a jugar seguramente el que esté mejor y eso va a ser en beneficio a Aurora. Sí, siempre, siempre se necesita en todos los puestos jugadores que puedan aportar, que bueno, como decía antes, el que esté mejor seguramente va a jugar y va a ser un beneficio para todos, eso es competencia que te potencia a ti y lo potencia a él y potencia al equipo.